... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta semana Los Reporteros cumple 26 años en antena. Algo excepcional en la televisión de nuestro país... ...que celebramos con un cambio de día, de hora y también de imagen... ...pero con el mismo espíritu y rigor que nos han mantenido hasta el día de hoy. Tres son los reportajes que les hemos preparado y que seguro serán de su interés. Empezamos en Palma de Mallorca. Allí este lunes arrancó el juicio por el caso Nos... ...aunque no será hasta el 9 de febrero cuando empiece formalmente la vista oral. De aquí a entonces el tribunal debe decidir si finalmente la infanta Cristina será juzgada. La solución a esta incógnita va a determinar en gran medida el curso de un juicio... ...que inevitablemente afectará a la imagen de la monarquía. Ante este panorama vamos a analizar las principales claves de este caso. ¿Cómo surgió el caso Nos? En julio de 2010, mientras la audiencia de Mallorca investigaba un descuadre contable... ...de 50 millones de euros en la construcción del velódromo Palma Arena... ...el juez Castro y el fiscal Pedro Borrach hallaron una carpeta semivacía... ...que contenía el texto de un convenio escueto pero millonario... ...entre el gobierno balear de Jaume Matas y el Instituto Nos. De ese hallazgo aparentemente casual surge el caso, originalmente bautizado como Caso Babén. La destrucción de la causa duró cuatro años y ha generado un sumario de 75.000 páginas... ...ciéntomos en total que serán la base procesal del juicio que ahora comienza. ¿Cómo se gestó el Instituto Nos y quiénes formaban parte del consejo? El Instituto Nos fue creado por Diego Torres en 1999, aunque no tuvo ninguna actividad formal... ...hasta 2004, cuando Iñaki Urdangarín se incorpora a la empresa. Más adelante las esposas de ambos formarían parte del consejo. Ana María Tejero en calidad de contable y Cristina de Borbón como vocal. Torres y Urdangarín se habían conocido tiempo atrás como profesor y alumno... ...en la Escuela de Negocios ESADE, en la que el marido de la infanta... ...obtuvo un máster en Dirección y Administración de Empresas. El Instituto Nos es un instituto sinónimo de lucro. Es un instituto cuyo objetivo era claramente el lucro. ¿Qué actividades supuestamente irregulares desarrollaba el Instituto Nos? A pesar de ser concebida como una entidad sin ánimo de lucro... ...el Instituto Nos suscribió en apenas dos años convenios con los gobiernos... ...autonómicos de Baleares, Valencia y Madrid por un montante global de 6 millones de euros. Tanto el juez instructor como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que los convenios... ...eran completamente irregulares al no mediar concurso público. La investigación judicial determinaría además que Ñaqui Urdangarín habría hecho valer... ...su pertenencia a la familia real para lograr dichos contratos. He tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. ¿Lograrán los responsables de Nos justificar la cuenta de ingresos y gastos? Este será sin duda el principal caballo de batalla de las defensas y no será una tarea fácil. Según figura en el auto de imputación, las facturas aportadas por Urdangarín y Torres... ...no se corresponden ni con el dinero invertido ni con el dinero cobrado. Algunas partidas importantes ni siquiera están respaldadas por un documento que las justifique... ...e incluso se han detectado recibos falsos. La investigación judicial concluye que con facturas o sin ellas... ...las tarifas de Nos eran desproporcionadas respecto al servicio prestado... ...lo que estrecharía la relación presuntamente ilícita entre el Instituto... ...y altos cargos de la Administración. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. ¿Estaba el rey Juan Carlos al tanto de lo que ocurría? Oficialmente la Casa Real no tuvo conocimiento del entramado empresarial de Iñaki Urdangarín hasta 2005. En mayo de ese año el rey encargó a su asesor jurídico, José Manuel Romero, conde de Fontao... ...que investigara las actividades de su yerno. En 2006, y siempre según Zarzuela, se le exigió que abandonara cualquier actividad privada. En 2009, poco antes de que el juez Castro iniciara su investigación... ...el matrimonio Urdangarín-Borbón se fue a vivir a Washington. Hicieron tierra de por medio simplemente porque buscaron una salida a una presencia... ...continua en los medios de comunicación y pensaron, creo yo, que iban a estar más acubiertos estando en Estados Unidos. ¿Es cierto que Torres y Urdangarín suspendieron en 2006 sus relaciones empresariales? Aparentemente no, al menos a tenor de lo declarado durante la fase de instrucción por Mario Sorribas... ...hombre de confianza de Urdangarín y único empleado con nómina del Instituto NOS. Sorribas ha implicado al Duque de Palma en los presuntos delitos cometidos a través de la Fundación... ...Deporte, Cultura e Integración Social, creada tras el cierre del Instituto NOS. Sorribas afirma que Urdangarín dirigía la citada fundación al mismo nivel que Diego Torres... ...lo que desmontaría la tesis de que dejaron de trabajar juntos en 2006. Se cerró el Instituto NOS y el conde afrontado le dijo textualmente... ...tú haz lo que quieras pero no figures. Y el señor Urdangarín se lo tomó al pie de la letra y entonces es cuando montaron la Fundación... ...de Niños Discapacitados, Marginados y Enfermos de Cáncer... ...con la cual se dedicaban a evadir dinero público a países fiscales. ¿Qué papel jugaba en el entramado empresarial la sociedad Aizun? Aizun era una empresa familiar concebida como una consultoría de la que Urdangarín... ...y su esposa eran propietarios al 50%. Según se afirma en el sumario, la sociedad era una simulación... ...una pantalla creada con un propósito defraudatorio. Aizun no tenía actividad mercantil ni empleados... ...y la vivienda particular figuraba como sede social de la empresa. La investigación ha determinado que los tuques de Palma... ...utilizaron las cuentas de Aizun para desviar las ganancias obtenidas... ...en los negocios supuestamente ilícitos del Instituto NOS... ...burlando así el control de Hacienda. De aquí se deriva la imputación por delito fiscal que pesa sobre la Infanta Cristina. ¿La Infanta Cristina será finalmente juzgada? Esa incógnita no se despejará hasta que el tribunal resuelva la petición de exonerarla... ...que durante la primera sesión del juicio formularon la defensa de la Infanta... ...la Abogacía del Estado y el propio fiscal. Cristina de Borbón fue imputada por un doble fraude a la Hacienda Pública... ...correspondiente a los años 2007 y 2008. El juez José Castro considera que ella cooperó conscientemente... ...en el delito fiscal que también se le imputa a su marido. Sin embargo, el fiscal Horrach rechazó imputarla... ...y solo el pseudo sindicato a manos limpias mantiene la acusación. La Infanta podría no ser juzgada si el tribunal aplica la denominada Doctrina Botín... ...según la cual no cabe imputar un delito contra la Hacienda Pública... ...si el Ministerio Fiscal no formula acusación... ...ni la agencia tributaria se siente perjudicada, como sucede en este caso. Vamos a apelar ante la audiencia para que esta resuelva esta cuestión. Porque creo que sigue sin existir ningún elemento contra ella. ¿Por qué Cristina de Borbón no ha sido imputada por un delito de blanqueo de capitales... ...y la esposa de Diego Torres, sí? La investigación judicial determinó que el matrimonio Urdangarín... ...utilizó la cuota defraudada del IRPF para gastos particulares... ...entre ellos, los honorarios del arquitecto que proyectó la reforma del Palacio de Pedralbes. Sin embargo, los jueces estimaron que los gastos de la Infanta... ...muchos de ellos realizados con su propia tarjeta de crédito... ...no tuvieron por finalidad ocultar el dinero, sino beneficiarse de él. El fiscal considera, por el contrario, que Ana María Tejeiro... ...sí colaboró con su marido, Diego Torres, en el blanqueo de las ganancias obtenidas. Aunque la opinión pública tiene la sensación y esa idea de que... ...ella debería saberlo todo, aquí no estamos hablando de sensaciones... ...ni de una lógica, sino de si hay datos objetivos... ...que puedan hacer lógico la imputación de la Infanta Cristina. ¿Cuántas personas se sentarán en el banquillo y qué cargos pesan sobre ellos? El pasado lunes estuvieron todos, 18 en total. Y más adelante, sólo habrá 17 si Cristina de Borbón queda fuera de la causa. Iñaki Urdangarín, su socio Diego Torres y la esposa de este, Ana María Tejeiro... ...copan el mayor número de imputaciones. Prevaricación, malversación, tráfico de influencias... ...fraude a la administración, delito contra la hacienda pública... ...blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos. Cinco exaltos cargos del gobierno balear, entre ellos Jaume Matas. Otros cuatro de la administración valenciana, entre los que figura Alfonso Grau... ...ex vicealcalde de Valencia y uno más del Ejecutivo madrileño... ...se enfrentan a cargos por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. ¿Qué imputados se enfrentan a una petición de condena más larga? Aunque el Ministerio Fiscal y la acusación particular difieren en el cómputo de penas... ...que pedirán para varios de los imputados, no hay duda de que dos de ellos... ...se enfrentan a las condenas más elevadas. Entre 19 y 26 años de cárcel para Iñaki Urdangarín. De 16 a 22 en el caso de Diego Torres y de 2 a 16 para la esposa de éste. Como ha quedado dicho, solo manos limpias acusa a la infanta... ...para la que esta acusación particular pide 8 años de prisión. Yo creo que la Casa Real, la información que tengo, es que he aceptado ya... ...que la condena del Jerno es insalvable. Otra cosa es su entrada en prisión, pero que la condena es insalvable. Y la línea roja para la Casa Real es la hija del rey, la infanta Cristina. Que evidentemente no puede ser condenada. ¿Cuántas personas investigadas e imputadas durante la instrucción... ...no se sentarán finalmente en el banquillo? Cinco en total, entre ellos Mario Sorribas, hombre de confianza de Iñaki Urdangarín... ...apoderado del instituto y único trabajador en nómina. Y Carlos García Revenga, tutor de las infantas, que actuó como tesorero del instituto... ...y cuyo nombre aparecía en los folletos publicitarios de la empresa... ...en calidad de asesor de la Casa del Rey. ¿Cuánto durará el juicio y de qué fases constará el proceso? Aproximadamente seis meses, hasta el 30 de junio, día en el que el caso Noss quedaría visto para sentencia. A partir del 9 de febrero comenzarán las declaraciones de los imputados. Ya en marzo, se aportarán las pruebas documentales e irán compareciendo los más de 360 testigos... ...y la veintena de peritos convocados. El mes de junio queda reservado para las conclusiones. ¿Declarará Felipe VI como testigo? La defensa de Diego Torres pidió la comparecencia del rey, pero esta no se producirá... ...porque la ley de enjuiciamiento criminal exime al monarca de esa circunstancia. La audiencia de Mallorca tampoco aceptó que testificaran los reyes eméritos... ...ni Jaime de Marichalar, ni Corina Sain-Wittgenstein, como pretendía Diego Torres. Sí prestarán declaración dos antiguos jefes de la Casa Real... ...y un buen número de personajes públicos, entre los que figuran... ...Rodrigo Rato, Francisco Camps, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella o Jaime Lizabeschi. ¿En qué orden declararán los inculpados? Según ha establecido el fiscal del caso, el primer imputado que declarará... ...será José Luis Ballester, conocido como Pepote, exdirector general de deportes... ...de Baleares y amigo personal de los tuques de Palma. A continuación lo harán otros dos exaltos cargos del gobierno balear... ...y el propio expresidente Jaume Matas. Diego Torres e Iñaki Urdangarín declararán en los puestos 13 y 14 respectivamente. La infanta, si finalmente es procesada, será la última en ser interrogada. ¿Qué consecuencias extrajudiciales ha traído consigo el caso Noos? El caso Noos supuso, en palabras de la propia Casa Real, un calvario. En 35 años de reinado, la institución monárquica nunca se había enfrentado... ...a una crisis semejante, abocada como estuvo a capear un temporal que arreció aún más... ...con la cacería de Botsuana y la rutilante aparición de Corina Wittenstein. El escándalo recorrió el mundo, hundió la popularidad del monarca y precipitó su abdicación. El nuevo rey se ha propuesto bruñir una corona sin brillo. Un empeño mayúsculo, todavía condicionado por un dilema que ni siquiera el monarca... ...puede resolver por sí mismo. La hermana del rey es la única con potestad para renunciar a sus derechos sinásticos... ...pero hasta el momento no ha encontrado motivos para hacerlo. ¿Cambiará de opinión ahora que se ha visto a sí misma sentada en el banquillo? Como han escuchado son muchos los interrogantes que tendrán que despejarse en los próximos meses... ...así que estaremos muy pendientes. Cambiamos ahora de asunto. El mes pasado nos conmocionaba la noticia del suicidio de Alan. Un menor transexual de tan solo 17 años que se quitó la vida ante el acoso escolar que sufría. La intolerancia y el acoso en las aulas son solo algunos de los obstáculos con los que se encuentran... ...estos niños y adolescentes que expresan desde muy pequeños el sexo que sienten. Precisamente para garantizar la igualdad y los derechos de los menores, tanto en la sanidad como en la escuela... ...Andalucía cuenta ya con una ley integral de transexualidad que además es pionera en España. En nuestro próximo reportaje vamos a conocer la realidad de la transexualidad infantil... ...a través del testimonio y de las experiencias de varias familias andaluzas. Gabriela es una niña que desde que nació fue diferente. Y es la más pequeña de tres hermanos y cuando nacemos nos asignan un género. En su caso fue el masculino. Un día estábamos en la casa y lo vi llorando y se vino para mí y me dice... ...mami yo tengo que decirte algo. Y le digo dime y dice... ...mami que yo tengo en mi cabeza que soy un niño. Es que yo no soy una niña, yo soy un niño. No es una niña en un cuerpo equivocado. Nosotros somos de los que pensamos que es la sociedad la que se equivoca. Pero falta de información. Me llaman todos y soy un hombre transexual. Para mí es genial que esos niños tan pequeños tengan ese valor de decir... ...yo soy una niña o yo soy un niño y yo quiero que me traten así. Y yo los veo y digo... ...me veo, son mi viva imagen y ojalá hubiese tenido yo esa fuerza que han tenido ellos. Comenzó hace cuatro años su tratamiento hormonal. Ha estudiado magisterio y hace un máster sobre igualdad. Antón vive como un chico más. Hasta llegar a esta normalidad ha pasado por varias etapas. He tenido una educación muy liberal. Fue bastante fácil pasar mi infancia jugando con lo que me gustaba, con coches, con tal... ...de vestirme como un niño sin importarme nada más. Cuando tuve necesidades de reivindicar que realmente era un niño fue cuando ya entrando en la adolescencia... ...realmente al principio no me sentía perteneciente de ninguno de los dos grupos. Debería de estar de las niñas pero yo quiero ser un niño. Y entonces ahí se empezó a crear el conflicto. Entonces empecé más que a reivindicar lo que hice fue esconderme. Entonces quería ser más femenina. Empecé a vestirme más de chica, a intentar comportarme como una chica... ...y ahí fue cuando lo pasé peor. Con 17 años fue cuando ya dije basta y hasta aquí hemos llegado. No pienso seguir viviendo una mentira. Cada vez son más visibles los casos de menores transexuales que expresan desde muy pequeños el sexo que sienten. Antonio Jesús es un niño de 9 años que nació en la pequeña localidad gaditana de Benalud. Me hacía ilusión tener una niña. Entonces, pues claro, yo siempre la vestía con un vestidito. Yo siempre quería tenerla femenina como una niña que para mí era entonces. Pues mira, este cuadro lo dibujó él cuando tenía 4 años. Todavía se vestía como niña y tenía el pelo largo y ya se dibujaba con ropa de niño, con el pelo corto, jugando al fútbol, que es lo que le gusta. Y desde muy pequeñito ya él siempre se dibujaba como un niño. Desde buena primera te llega papi que soy un niño. Te soca un poco, ¿no? La primera reacción mía no fue, vamos, a él no le hizo gracia ninguna porque le contesté mal. Él ha estado muy unido a su padre, siempre han ido junto a pescar, al campo, con los animales, al huerto. Yo lo he visto desde que era pequeño, pero no los quiere ver. Lo está viendo, pero no los quiere ver. Y cuando ya él rompe a decirte lo que quieres en verdad, te soca, claro, no lo ves normal. Vimos un programa en la tele que salía una transexual. Él de momento me preguntó, mamá, si esa mujer antes era un hombre y ahora puede ser una mujer y vestirse como una mujer. Yo, ¿por qué no puedo ser un niño? ¿Por qué no puedo vestirme como un niño y llamarme como un niño? Pero claro, el desconocimiento. La respuesta era, cuando seas grande ya tú lo decides. Tienes miedo, tienes dudas, me estaré equivocando, lo estaré haciendo bien. Dice, ¿esto es algo pasajero? ¿Y si se le pasa? Pero después te das cuenta que no, que es algo que está en él, que es que es así. Y entonces pues intentas ayudarlo de la mejor manera que puedes. Nerea y Miguel decidieron buscar la ayuda de un psicólogo. A los menores hay que escucharles. La identidad sexual en una persona empieza a conformarse a partir de los dos años, entre los dos, tres años y a los cuatro, cinco años aproximadamente, cuando esa identidad se hace más estable, cuando ya nos identificamos como niños, como niñas, como hombres, como mujeres. Uno de los mejores días de mi vida fue cuando los profesores, los compañeros y las compañeras me llamaron Amy. ¿Cuándo sabemos que Amy es Amy? Había nacido un niño y yo veía que Amy se comportaba expresando lo que hemos comentado muchas veces, que ella quería muñecas, quería vestir de rosa. Pero que eso para nosotros no era significativo, porque yo soy muy en contra de los estereotipos de que el niño azul, la niña rosa, entonces yo a eso no le daba importancia. Me llamaba más la atención que hablar en femenino. Y nosotros continuamente lo estuviéramos corrigiendo, ¿no? Mamá, estoy guapa. Dice, no, cariño, tú eres guapo. Pero cuando realmente soy consciente de que pasa algo y muy gordo, tenía tres años y medio, justo tres años y medio. Que fue el día que al hermano se le cayó el cordón umbilical. Y empezó a llorar. Y a mí, ¿cuándo se me va a caer? ¿Cuándo se me va a caer? Y entonces nosotros ya le explicamos, digo, mira, cariño, una cosa es lo que se le ha caído al hermanito. Y otra cosa es lo que tú tienes, que la colita no se te va a caer. Y se quedó llorando y me dice, mamá, pero es que a las niñas se les cae. Y entonces fue cuando le dijimos lo peor que le pude decir. Que fue, es que los niños tienen colitas y las niñas no tienen. Y aquella misma noche fue cuando se las intentó cortar. Ese día María José y Francisco decidieron enfrentar sus miedos y escuchar a su hija. Yo sabía que con un ganchillito que se pusiese, con una uñita que se pintase, era tan feliz. Pero claro, yo tenía mucho miedo al rechazo. Pero no que se rieran de ella, a mí no me importa. Sino que ella se diera cuenta de que alguien se estaba riendo de ella que le pudiera hacer daño. El origen de los prejuicios, pues posiblemente sea la presión tan fuerte que ejerce la sociedad, la necesidad de ordenar a todas las personas en torno a una organización binaria y dual. Es decir, dentro de hombre y mujer. Juan Gavilán es catedrático de filosofía, antropólogo y autor de varios libros sobre identidad sexual. Los tópicos que hay que desterrar es pensar que son una mente, una persona atrapada en un cuerpo equivocado, que es un error de la naturaleza. La naturaleza es lo que produce variación, diversidad, diversidad de personas. Y de esta manera nosotros podemos encontrar hombres con pene, mujeres con vagina, pero también podemos encontrar hombres con vagina y mujeres con pene. Me llamo Gabriela y me gusta ir al cole. Tiene nueve años y desde muy pequeña tuvo claro su género. Yo en primera instancia lo negaba, le regañaba. Era un poco un tría floja, era una lucha constante con ella. Y el sufrimiento de verla porque yo ya opté por permitirle en casa disfrazarse y coger una falda mía y unos tacones y maquillarse. Pensé la posibilidad que fuera gay, tampoco me preocupaba. Respecto a la transsexualidad infantil no hay nada, no hay nada. Y ahora se está empezando a hablar de lo que es la transsexualidad infantil, pero queda mucho por hacer y por andar. Las familias de estos menores, agrupadas en varias asociaciones, van construyendo con su experiencia poco a poco ese camino. Cuentan con el apoyo de profesionales que les ayudan a romper con algunas creencias erróneas sobre la transexualidad. Si nos llevamos a un colectivo de niños trans a una isla, ninguno de ellos generaría ningún tipo de prejuicio con respecto a su cuerpo. Un transexual no tiene por qué tener discordancia con su cuerpo. Si se educara bien, si la sociedad fuera permisiva, si no se le creara trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriela tiene dos hermanos. Quique es el mayor. Cuando Gaby se puso la falda, iba de rosa por la calle, y el primer día que salía así a la calle, en público, fue como no iba al lado de ella, iba un poquito más separado. Ahora ya es normal. Que ya lo ha asimilado, que ya veo que tengo una hermana, que no tengo un hermano, que es la hermana que tenía, que se ha convertido en mi hermana. En la escuela el paso fue camuflado, porque como no le permitieron ir a acorde con su identidad, ni ponerle su uniforme, ni nada, se optó, como un acuerdo de mis hijos y yo, que todos iban en chándal. Entonces ella iba en chándal con su cola, sus zapatos, sus tenis rosas. ¿Y por qué vas con chándal o vas con el uniforme? Porque no nos dejan entrar a mi hermana como ella quiere. Y al día siguiente encontré a toda la clase, veché con chándal, y fue súper fuerte, porque, pues, que sepas que tienes a gente ahí que te apoya. Los niños están libres de prejuicios. Somos los adultos los que empezamos a introducirles esa carga y ese peso. Es un problema social, social basado en el desconocimiento, en la desinformación y en los prejuicios, que todavía siguen existiendo actualmente. Había gente que no lo entendían, o por ejemplo un grupo de padres también del colegio, estuvo haciendo recogida de firmas, y no los culpo, simplemente que la ignorancia es muy atrevida, y también puede hacer mucho daño, porque mis ojeras están tatuadas a base de mucho dolor y muchas noches sin dormir, y al final opté por el cambio de colegio, por su salud mental y la mía. El caso de Amy fue muy diferente. El día que ella entra en el cole, con su falda le hicieron un pasillo, le hicieron el pasillo a las niñas, era como que todo el mundo estaba deseando ya ese momento. El entorno siempre lo asumió como una niña. Mira, papá, lo que he sacado en cono hoy. A ver. Aquí he sacado un 9. Anda. La estrella del colegio. Saca muy buenas notas, muy amiga de sus amigas, tiene unos compañeros muy buenos. Ahora mismo es ella. Así decirlo, ella. Cuando dejas a un niño o una niña que se desarrolle libremente, no va a tener ningún tipo de trauma después. No necesita psiquiatra, no necesita psicólogo, porque la transsexualidad no es una enfermedad, no es una patología. Pero todavía hay profesionales que siguen considerando la transsexualidad como una patología. Y eso, evidentemente, genera mucho rechazo y mucha incomprensión. El papel de los profesionales, en este caso, nosotros no podemos dictaminar cuando una persona es transsexual o no. Es la propia persona, de forma autónoma, quien determina cuál es su sexo. El psicólogo simplemente es mero acompañamiento y mero escucha. O sea, a mí nadie me tiene que decir lo que yo soy. Yo sé que soy una mujer. Pues igual le pasa a ellos. Eso es algo que no puede certificar nadie. Andalucía fue la primera comunidad que, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, aprobó una ley donde la transsexualidad no se considera una enfermedad. El texto, que incluye un capítulo dedicado a los menores, garantiza la igualdad y los derechos tanto en la sanidad como en la escuela. Las asociaciones de padres siguen reclamando una ley estatal que extienda estos derechos y permita también agilizar trámites como el cambio de nombre y género en el registro civil. No queremos un trato especial, simplemente que sean tratados tal y como son, niños y niñas, que pintan, que sienten, que saltan, que corren, que bailan, que lloran, que gritan. Los menores no se someten a intervenciones quirúrgicas. El único tratamiento en la preadolescencia son los bloqueadores hormonales que frenan el desarrollo de la pubertad. Los bloqueadores es un tratamiento que le ponen para que no se desarrollen según el sexo con el que han nacido, no con el que se sienten. Y es un tratamiento reversible, que no tiene ninguna contraindicación y que es muy acertado porque evita que los niños en la edad más difícil, en la edad de la adolescencia, tengan un cuerpo que no esté acorde con lo que ellos sienten. Si los tratamos de forma opuesta a cómo se sienten, ahí es cuando realmente nos estamos encontrando con verdaderos problemas, verdaderos problemas a nivel de aceptación y estamos generando frustraciones, estamos generando mucho sufrimiento. Aquí nos podemos encontrar incluso niños y niñas que tienen conductas autodestructivas y el índice de suicidio en menores y en adolescentes transsexuales es muy alto. Antes le costaba mucho dormir, tenía muchas pesadillas, dormía fatal. Ahora duerme mucho más tranquilo, tenía muy mal comportamiento, siempre estaba irritable, de mal humor, siempre con peleas, problemas. Ahora es un niño mucho más sociable, muy cariñoso, con su hermana, sobreprotector. Y la verdad es que ha cambiado bastante su comportamiento. Ahora está mucho más relajado, más tranquilo, se siente él. Mucha gente me dice, ¿y si te equivocas? ¿y si vuelves a ser Gaby? Y yo le digo, bueno, ¿y qué? Mientras que ha vivido, mi hija ha vivido feliz. La autoestima de ella es alta porque tanto el padre como yo hemos procurado de trabajar en que ella se quiera, ¿vale? De que no tiene un cuerpo equivocado. Estos niños tienen un largo camino por delante, un camino que en parte ya ha recorrido Antón. Sé que me encontré en mi vida con muchas personas que me van a mirar raro, que me van a criticar, pero estoy totalmente convencido de que va a cambiar y que se va a aceptar la transsexualidad como algo normal. Esos niños, realmente lo que están haciendo es cambiar la sociedad porque ellos son el futuro. ¿Que queda camino por recorrer? Sí, pero se recorrerá. Estamos seguros de que se recorrerá ese camino en el que además todos deberíamos colaborar para conseguir que estos niños y niñas tengan realmente la vida que desean. Y hacemos ahora una breve pausa para publicidad, pero volvemos para recordar una de las entrevistas más personales de Carlos Cano, el cantautor granadino que este mes hubiera cumplido 70 años. Como les decíamos al principio del programa, esta semana cumplimos 26 años en Antena, un hito impagable que se ha hecho posible gracias a su fidelidad y que queremos celebrar rescatando esta temporada reportajes y entrevistas que ya son parte de nuestra historia. Iniciamos esta serie recordando a Carlos Cano. En diciembre hizo 15 años que perdimos al cantautor granadino que este mes hubiera cumplido 70 años. Lo vemos en su casa hace más de dos décadas con aquella lucidez que lo caracterizaba y en una entrevista que le gustaba especialmente y en la que nos revelaba las razones que le llevaron a componer La Verde y Blanca, una canción que se convirtió en un himno de la autonomía andaluza. Era de Granada y regresaba de vivir la emigración en Alemania. El joven Carlos Cano se quedó a mitad de camino en Barcelona para estudiar electrónica. Allí, un día, un compañero le enseñó a escondida un lienzo con los colores verde, blanco y verde y le dijo Esta es la bandera de nuestro pueblo. De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo la flor de mayo verde, blanca y verde Ay, qué bonita vela en el aire quitando penas quitando hambre verde, blanca y verde Amo mi tierra Lucho por ella Mi esperanza Es su bandera Verde, blanca Y verde Verde, verde Blanca Poco después escribía una canción dedicada a esa bandera Una canción que se convirtió en la música de fondo de una época Y alegres cantan Las golondrinas Tierra sin amo Tierra de espigas Verde, blanca Y verde Como relucen Las amapolas De Andalucía Trabajadora Verde, blanca Y verde Amo mi tierra Lucho por ella Mi esperanza Es su bandera Verde, blanca Y verde Verde, blanca Y verde De aquello Hace ahora poco más de 20 años Vuelvo A Andalucía A Granada Y bueno pues Yo creo que hay momentos en la historia Y eso está comprobado En los cuales una serie de personas En lugares muy distintos Están pensando en lo mismo Y acaban por conocerse Y por coincidir Y coincido en Sevilla Con Antonio Burgos Lo llamo un día Por teléfono Por un artículo Que le leo en triunfo Coincidiendo con Con esta historia De Andalucía Lo llamo Y me voy a verlo A Sevilla Y a partir de ahí Pues empiezo A A meterme En un movimiento De gente Que conozco Una vez Que escribo Con la canción Que fue en 1973 El pueblo andaluz Había perdido Su copla Su voz Su esperanza Su alegría En el lento tren De la emigración En la esquina De los parados En los taconazos Pintureros Del voto señorial Ahora Andalucía Empieza a recobrar Su futuro Y le llega Su canción Con Carlos Cano Quitando pena Y quitando hambre Porque Las canciones De Carlos Cano No son más Que una contribución Solidaria A esa lucha Colectiva Que Andalucía Ha emprendido Por su liberación Yo conocí a Carlos Cano Después de haber publicado Yo Andalucía Tercer Mundo Una tarde En la casa De Nervión Se me presentó Un muchacho Con una Guitarra Que venía En una funda De cuadros Escocese Un muchacho Que tenía en el bolsillo Un billete De la Alsina De Granada Y tenía mucha ilusión Por Andalucía Había leído Andalucía Tercer Mundo Me quería conocer Y quería conocer Aquel libro El Ideal Andaluz De Plas Infantes Que yo citaba allí Y quería saber Cómo era aquella bandera De la que yo Hablaba allí De todo aquel largo proceso Carlos Andaluz Hasta los tuétanos Encontró El símbolo Que entonces A los andaluces Nos faltaba Símbolo Que fue aquella canción La Verde y Blanca Que yo recuerdo Como un hecho Importantísimo En el primer recital Conjunto De Carlos Cano Y Benito Moreno En el teatro Lope de Vega Recién Muerto Franco Yo creo que es una canción Muy sencilla Tan sencilla Como lo que yo pretendía Tan sencilla Como es mi concepto Del significado De la bandera andaluza Tan sencilla Como es mi concepto De la felicidad Y de la felicidad Que deseo Para mi pueblo En algún momento Eres consciente De que estás Creando una especie De himno Cuando no se conocía Todavía el himno De Andalucía Yo tampoco Tenía un sentimiento De himno Pero sí tenía Un sentimiento De recoger De que la canción Fuera un poco Como el lazo O como el martillo Que golpeara la puerta De la conciencia De la gente Y le hiciera Sentirse Orgullosa De ser un pueblo Eso sí lo tenía yo Siempre muy claro Porque curiosamente Mi espíritu Es muy anarquista Supongo que no es nada Tengo dos motivos Para ser muy anarquista Primero ser andaluz Y segundo ser artista ¡Autonomía! 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 Eran los tiempos En los cuales creíamos Que era posible la utopía Eran posibles los sueños Eran posibles Todas las cosas Que teníamos pendientes Desde la segunda república Era posible La democracia Y absolutamente Notificada ¡Autonomía! ¿Cómo era el día a día De aquella época? ¿Cómo os relacionabais? Pues entre la conspiración Y los sueños Pues recuerdo Fundamentalmente Una casa que para mí Y una amistad Que para mí Ha sido esencial Me movía entre dos amistades Que era Una era Antonio Burgos Y otro era Diego de los Santos Pero realmente Donde hubo un tiempo A partir del 75 Conocía A Diego de los Santos Después de ser recitada En el López de Vega Con Benito Moreno Y prácticamente Hasta ahora Pues he estado siempre Yendo a su casa Él ha sido el primero Que ha conocido las canciones Cuando las estaba haciendo El primero que las conocía Pero cuando pensabas Que estaba En la Desde la marginalidad Funcionando De pronto Aparece una canción Cuando se estrena En el López de Vega Una canción Que toda la oposición Democrática Entonces La identifica Como la canción De la autonomía andaluza De las Reivindicaciones andaluzas Algo que aparece Incluso Y se hace mucho más popular Antes que el himno de Andalucía Y aparece como el himno popular De Andalucía En aquel momento Por eso La enorme Y el enorme impacto Que desde aquel momento Sufrí Que da la canción Como sustentadora De toda la movilización Que a partir de ese momento Surge Como autor ¿Tú qué sentías Cuando lo veías en la calle? Cuando esa canción Mira a mí Yo también como andaluz Más de tres personas Me parece una masa Me aterra ¿No? Yo soy muy individualista ¿No? Pero ha habido Solamente ha habido Pequeños momentos Yo recuerdo Te voy a contar La vez que más me ha emocionado Ver la bandera ¿No? Ver la verde Y ver cantar La verde y blanca Que fueron unos niños andaleros Me lo contaba esto Esto me lo contaba Diamantino Los niños andaleros En un autobús Cantando con el acento De arriba de la sierra Quitando hambre Quitando penas Quitando hambre Pero sí recuerdo Cuando el tema De Marina Leda En casa De una gran mujer Jornalera Que se llama Carmen Lavita ¿No? Recuerdo Que abrió Un armario Estaban las sábanas Planchaditas Y bien puestas Entre dos grupos De sábanas La abrió Yo no sé Si estaban recién Planchadas Pero mis recuerdos Como si estuvieran calientes Y oliendo a manzanas Y oliendo a manzanas Abrió dos grupos De sábanas Y sacó Una bandera Cogió una caña De la escoba Quitó la escoba Y puso la caña Se lo puso al hombre Y dice Ale Vámonos Yo viví muy A ras de pueblo Luchando Ocupando fincas Reclamando tierra Trabajo y dignidad Para la gente Empobrecida Del campo andaluz Aquellos momentos Y vi de qué manera La gente Crecía un sentimiento De pueblo Que antes no existía O que había estado Adormecido Y comprobaba Cómo los propios Emigrantes Que venían De vacaciones De Alemania O de Cataluña O del País Vasco Pues todos venían Creyendo Que nuestro pueblo Iba a levantar cabeza Y que se estaban dando Los indicios Para que la bandera Verde y blanca Sintetizara Las ansias Y las esperanzas De un pueblo Que había sido Secularmente Tierra de paraos De migrantes Y de analfabetos Y todas estas ilusiones Se concretaban En esa canción Que coreaba Todo el pueblo En plazas andaluzas Que coreaba Yo recuerdo aquellos tiempos Como si en un día Se viviera intensamente En lo que hoy se puede vivir En tres o cuatro meses O en cinco Era tan rápido todo Que no me daba tiempo Fue después Cuando pasaron los años Cuando me di cuenta Realmente de lo que yo mismo Había vivido Y había sido protagonista En aquella época Queda Por ejemplo Lo que representaba La bandera verde y blanca En aquel tiempo Que era la liberación Y la liberación Fundamentalmente De los pobres Pues ha pasado Esa bandera A oficializarse La bandera ha pasado Estaba en los coches oficiales Y en las corbatas De mucha gente Que curiosamente No creían en aquello De lo cual Pues bueno Espero que sea Para algo positivo Y que me alegro Como andaluz Pero claro Son dos situaciones Muy distintas Yo te he dicho Que no comprendo El orden Ni comprendo El Estado Si comprendo El pueblo Yo nunca he creído En la palabra patria Si creo En la palabra pueblo Y la diferencia Es que la bandera Está un poco Patrializada Pero despopularizada 20 años después ¿Cómo mira esa canción En aquella época Y todo? ¿Con nostalgia? ¿Con pena? No, no tengo nostalgia Pena tampoco Y pienso que todavía Siguen cosas Válidas Que están vivas 20 años Son muchos A pesar de que el tango Diga que no es nada No es casi nada 20 años son muchos Pero fundamentalmente Yo pienso que es una canción Que ya está En la memoria De la gente Y que me sigue pareciendo Una canción válida Para recordar Para recordar Que somos andaluzes Esencialmente para eso Que alegres cantan Las golondrinas Tierra sin amo Tierra de espigas Verde, blanca Y verde Como relucen Las amapolas De Andalucía Trabajadora Verde, blanca Y verde Amo mi tierra Lucho por ella Mi esperanza Su bandera Verde, blanca Y verde Verde, blanca Y verde Hace ya 21 años De esta entrevista Y la verdad Es que parece que fue ayer Con el recuerdo Del inolvidable Carlos Cano Les dejamos hoy Pero recuerde Les esperamos El próximo jueves Con nuevos temas Que ya estamos preparando Para todos ustedes Hasta entonces Muy buenas noches El próximo jueves